Música Hola amigos, en esta ocasión vamos a hacer unas tortas ahogadas a petición de un primo, de mi primo Iván Colvera vamos a ocupar 800 gramos de carne de puerco, de pierna el achiote vamos a ocupar la cuarta parte una taza de jugo de naranja porque no encontré naranjas agrias y le vamos a exprimir un limón pues el chilito, este chile, jalapeño telera un tomate, aguacate, cebolla morada, cebolla blanca este es un chilito habanero un ajo, la lechuga, crema, mantequilla y mayonesa este es tomate, maicena y chile chipotle vamos a poner en la licuadora un cuartito de achiote un ajo, un pedacito de cebolla la taza de jugo de naranja y le vamos a exprimir un limón si encuentras naranja agria pues sería la pura naranja agria yo en mi caso no encontré entonces por eso le exprimo un limón y lo vamos a licuar partimos la carne en cuadros grandes la vamos a poner en una olla y le vamos a poner lo que licuamos y le vamos a poner aparte una taza de agua esta es la taza de agua se la vamos a poner a la licuadora se la vamos a poner entonces primero le damos la lumbre alta y ya que se calienta le vamos a bajar un rato más le bajamos y la vamos a hacer a fuego lento ya piqué la cebolla entonces la mitad de la cebolla la puse aquí y la otra mitad piqué un chilito habanero entonces la voy a revolver con el chilito y la voy a poner acá entonces le voy a poner tantito media cucharadita de vinagre a cada uno y le voy a poner también este es el vinagre media cucharada y media y le voy a poner agua caliente para que se curta y sal le ponemos sal y esperamos a que se curta ya tenemos picada la lechuga también se me pasaron tres bolitas de pimienta le falta poquito la carne para que esté ya va a estar y la vamos a dejar otro ratito vamos a ir sacando la carne y la vamos a ir desmenuzando así toda la carne y ya que la tengamos bien desmenuzada la volvemos a poner y nos falta ponerle sal ya que está cocida la carne la sacamos y la desmenuzamos así con dos tenedores y ya que esté bien desmenuzada toda la volvemos a echar y le ponemos sal nada más faltó la sal bueno ya está la carne ya le pusimos sal tiene la pimienta a final de cuentas yo dije que era una taza de agua pero le puse dos porque salió un mandado y para que no se me secara entonces fueron dos tazas de agua y una taza de jugo de naranja con un limón y nos quedó así el jugo está concentrado muy bueno entonces la carne ya está ahora vamos a preparar el jugo en el que la vamos a bañar la carne duró hora y media casi dos le dimos el sartén ahora le vamos a poner un chorrito poquito de aceite y le vamos a poner los ajos el sartén ya está caliente y vamos a esperar a que cambien de color ya que el ajo está cambiando ligeramente de color le vamos a a poner tantita cebolla citronó la cebolla y cambió el ajo ligeramente de color lo vamos a sacar y lo vamos a echar a la licuadora y vamos a poner el puré echamos los dos purés en este caso tengo yo el el chile chipotle así licuado es que así lo compré yo para otra receta pero si lo tienen en chiles enteros se pone uno o dos chiles yo se lo voy a echar así del otro modo se lo echará a la licuadora y lo licuara con esto ahora vamos a licuar el ajo y la cebolla este es el ajo y la cebolla que le pusimos tantita agua y la licuamos ahora le vamos a echar más agua a esto aquí irían dos tazas ahorita les voy a decir en total cuántas tazas fueron en total fueron siete tazas de agua y a media tazita de agua le vamos a echar una cucharadita de maicena para que nos espese un poquito el caldo y lo vamos a diluir bien ya que esté bien diluido se lo vamos a poner y vamos a esperar a que hierva le ponemos sal al gusto y lo probamos y aquí está el juguito quiere hervir ya cuando empiece a hervir se empieza a espesar vamos a dejar a que hierva vamos a poner un sartén para ir calentando los panes partimos la telera y le vamos a poner esta es mayonesa mayonesa con mantequilla también la pueden juntar y así se pone todo junto a las dos panes le ponemos lo mismo aquí está listo ya las panes con mantequilla y mayonesa picamos ya el tomate ya esta vez desinfectada la lechuga picamos el aguacate entonces ya tenemos aquí todo listo entonces calentamos los panes con la mantequilla y la mayonesa ya sacamos el pan y ya esta bien caliente entonces ahora le ponemos la carne acá ya esta hirviendo el poquito de las tortas y ya se esta espesando entonces ahora vamos a ponerle la verdura ponemos la lechuga el tomate el aguacate y le ponemos la cebolla esta que nos tiene habanera y ya luego le ponemos este pero en este le vamos a poner mayonesa mayonesa sola lo ponemos así y le ponemos el jugo ahora ya le vamos a echar el juguito la bañamos la bañamos bien en el jugo y arriba le ponemos crema una cucharadita de crema y aquí esta nuestro platillo terminado le ponemos esta que es la cebollita con la cebollita con chile habanero y los chilitos para que a su gusto se los ponga ya sabes amiga comparte suscríbete toca la campanita para que seas el primero en ver mis videos con chile